La Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu Palabra, ella se queda, en ella esperaré. Viernes de la terciada semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. En aquel tiempo, cuando ya se alejaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa, donde cobraban impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores, y se sentaron con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús, al oír la pregunta, respondió, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato describe un encuentro casual con un hombre llamado Mateo, que tiene como profesión ser recaudador de impuestos. El recaudador de turno establecía los tributos, con frecuencia excesivos, fruto de la codicia. Las gentes de bien de entonces colocaban a los recaudadores entre los pecadores, las prostitutas y los ladrones. Estos eran frecuentemente judíos y en Galilea estaban al servicio de la administración romana. Su nacionalidad judía los hacía doblemente odiosos a sus compatriotas, quienes los consideraban instrumentos de dominación de los romanos y por traicionar a su pueblo colaborando con el poder imperial invasor. La profesión de recaudador era considerada deshonesta, pues sus agentes aparecían ávidos de dinero, interesados y explotadores, renegados religiosa y políticamente. No tomaban en cuenta la ley religiosa y tenían trato frecuente con paganos, por ellos eran considerados pecadores e impuros, y los observantes de la ley los tachaban de pecadores. Eran relegados con sus familias, tratándolos de impuros. Sin embargo, Jesús invita a Mateo a formar parte de un grupo. Mateo se levantó y lo siguió dejando su profesión, asumiendo la nueva condición de vida que le propone Jesús. ¿Somos nosotros buenos discípulos de Jesús, tolerantes y damos confianza a los demás? ¿Hubiéramos sido capaces de incorporar a un publicano al grupo de los apóstoles si hubiera dependido de nosotros? ¿O solamente murmuraríamos? La tentación de los buenos han sido la de creerse ellos santos, superiores a los demás y estar siempre prontos a la crítica y a la intransigencia. ¿Acogemos a los alejados y a los pecadores? Tenemos que aprender a tener un corazón acogedor. Jesús fue fiel reflejo de Dios, que es amor, que es padre, rico en misericordia. La misericordia es algo más que justicia. Es un amor condescendiente, comprensivo, dispuesto a perdonar y tolerante. Que el Señor los bendiga. Lo busca de todo corazón. La vida, la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios te sienta sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.